¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Mar Caribe. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Estoy probando un nuevo dispositivo. ¡Súper contenta! Con nuevas energías para regresar aquí al canal con todo. ¿Se ve bien iluminado? Díganme, ¿sí, Mar? ¿Todo bien se escucha? ¿Claro? Like, like, regálenme su like. Si eres nuevo por aquí, bienvenidos a suscribirte. Mi canal es Mar Caribe, donde comparto viajes por China, por Asia. Algunos tips de negocios, así como también historias de amor, que es una de las sesiones favoritas de las chicas. Y también no se olviden de seguirme por Instagram y también si es que tienen alguna historia, mandármela por allí, por mi Instagram, por mensaje. Escríbanla y para contarla próximamente aquí en el canal. Bueno, sin más por el momento, el día de hoy les quiero mostrar un producto estrella, best seller, como dijeran por ahí, de los que estoy actualmente vendiendo en México, porque muchos quizás no saben que he estado en México todo el año pasado, porque ya no ha sido posible volver a China por el momento, pero no ha sido impedimento para seguir recibiendo productos de China directamente hasta la puerta de mi casa, así como también hacérselos llegar a todas mis clientas y seguidoras por Instagram. Si es que estás interesada en comprar menudeo, mayoreo, ve a mi Instagram y por ahí puedes ordenar. Bueno, el producto de hoy será... Las que me siguen por Instagram ya saben de qué se trata, los que no quizás lo van a descubrir ahora, en un momento. ¿Qué es esto? Sí, es uno de los productos que más se ha vendido, el peine mágico chino. A simple vista se verá algo muy sencillo, porque ni siquiera es como, no sé, algo que parezca chino. Es un peine, el material es de un polímero, pero tiene una magia. Ahorita les muestro. Primero que nada, el peine está diseñado para dar un masaje craneal. Muchas personas, sé que últimamente la moda es como que ya no peinarte, ya no cepillarte, salir de bañarte y así, tal cual, andar por la calle porque ya no está mal visto como sea que se te mire el cabello. Pero el peinarse, amigos, no solamente se trata de verte bien, sino también tiene una función de estimular los folículos, irrigación craneal, oxigenación, así como también la circulación de la sangre. Y eso ayuda mucho con que los nutrientes, la oxigenación y la intoxicación de los folículos. Es decir, si uno no se está peinando constantemente, puede ser que entonces fácil se le empiece a caer el cabello, a decolorar, a salir canas, a tener esos problemas. Déjenme mostrarles cómo funciona este peine mágico. ¿Por qué lo llamo peine mágico? Ahorita les voy a leer qué tantas funciones tiene. Peine. Primero que nada, se ve muy sencillo, no es con un fin estético. El fin de este peine no tiene que ver con el fin estético en sí inmediato, sino con un tratamiento capilar a largo plazo. Ahora, aquí tengo los beneficios que les voy a compartir. Funciones y usos. Relaja todo el cuero cabelludo al peinarse lentamente de adelante hacia atrás. Es decir, empezamos aquí y terminamos hasta atrás, ¿no? En el cuello. Los dientes del peine deben estar cerca del cuero cabelludo. Estos son los dientes. El peine debe de estar, porque esos dientes están diseñados para darnos un masaje tipo acupuntura. Es un masaje tan rico, amigos. Los dientecitos, ¡guau! Así como que te relajan. Bueno, dice, el peine debe estar inclinado a aproximadamente 45 grados, algo así, y la fuerza debe ser moderada, o sea, no así como tan fuerte ni tan suavecito, pero sí que se sienta, ¿no? La acción debe ser lenta y suave al estarse peinando. Generalmente hay que darse alrededor de 40 a 50 peinadas. Ok, ahora, ¿cuáles son las funciones del peine? ¿Por qué este peine le ha gustado tanto a mis clientas y a mí? Primero yo lo probé. Al peinar limpia la caspa y la suciedad en los dientes del peine. Así como se ve, ahorita les voy a enseñar cuál es lo mágico. Peinarse de 3 a 5 veces por la mañana, mediodía y noche, hasta que sienta el cuero cabelludo caliente. O sea, es decir, por el masaje, ¿no creen que se va a calentar, verdad? Aquí recomiendo peinarse 3 veces al día, amigos. Si ustedes, claro, disponen del tiempo, así como de la voluntad. Hay personas que tienen problemas más severos, ¿no? De calvicie, alopecia, caída del cabello, etcétera. Canas. Entonces, ahí es cuando hay que tomar acción, ¿no? Dice, peinarse después de levantarse para refrescar el cuero y relajarlo. De verdad que una vez nos levantamos y nos damos una peinada como que te despierta, así el masaje. Peinarse después de un día de trabajo intenso para relajar los nervios también es muy efectivo. Ahorita, por ejemplo, es de noche y he tenido muchas cosas que hacer. Y ahorita, al sentir los dientecillos del peine en mi cuero cabelludo, se siente delicioso. Bueno, luego dice. Alivia la fatiga y da un buen descanso al cerebro. Peinarse antes de acostarse para mejorar el sueño y mejorar la calidad del mismo. A largo plazo, el peine mágico tiene efectos preventivos y terapéticos especiales sobre la neurastenia, insomnio, mareos, hipertensión arterial, dolores de cabeza. Una clienta ya me lo comprobó. Le quitó los dolores de cabeza. Canas y alopecia. Claridad de la mente, los oídos y la vista despejados. Todos esos beneficios tiene este peine que ven aquí. Ahora les enseño por qué. Vamos a peinarnos en cámara rápida, ¿ok? No, no, no. No, no. No, no, no. Ok, amigos, ¿están listos para ver la función del peine? Me mágico. Como podrán ver, por ahí me salió un pelito blanco de todo el estrés del 2020. ¿Están listos, amigos, para ver la función del peine? O más bien, la magia de él. Bueno, aquí está el peine. Aquí tiene un botoncito, con el cual vamos a hacer clic. ¿Ya vieron todo lo que salió? ¡Oh! ¡Toda esa cosa blanca! Bueno, aquí se ve la chamarra claramente. Y claro, se limpia, los dientecillos salen, se va limpiando el peine, entonces nos volvemos a peinar y así, ¿no? Esa es la grasita, el sebo, la suciedad, la toxicidad, los contaminantes, que diario van a estar tapándonos nuestros poros. Ya sea, si salimos sobre todo a lugares contaminados o simplemente en la calle, pues más. Si estamos en casa, igual se hace esa grasita que se va acumulando conforme pasa el tiempo después de haberte lavado el cabello. Este peine es perfecto para las chicas que quieran evitar lavarse tantas veces el cabello, ya sea porque causa daños como resequedad a su pelo, porque falta de tiempo, etc., ¿no? Porque tienen un pelo quizás muy difícil, muy, no sé, o porque quieran conservar un cierto peinado. Bueno, hoy en día se utilizan esos shampoos en seco, hay una moda muy grande ahorita el boom de que no te laves el pelo y ponte un shampoo, un polvito, etc. Pero eso solamente es como muy temporal y ahí sigue estando, ¿no? En vez de quitarte lo que te está obstruyendo los folículos, te vuelves a poner algo que quizás sí te daba un alivio inmediato, pero realmente no cura de raíz el problema. En cambio, este peine sí. Aquí les voy a mostrar un video el cual se entiende perfectamente por qué es que este peine funciona comparado con las otras cosas que no funcionan. Este peine, antes de que salga la toxicidad o ya entrada en los folículos, la grasa, la contaminación, lo saca desde adentro. Es como esa máquina succionadora que también vendo, que muchos ya han comprado para quitar los puntos negros y la grasita de la nariz. No es como que nosotros solamente pasemos y limpiemos con un algodón, sino que succiona desde adentro del folículo lo que no necesitamos, ¿no? Hace una exfoliación profunda y esa es la clave. Una vez que yo me peino, me queda muchísimo más sedoso, más suave, más limpio, ligero el cabello. Ustedes, amigos que ya lo compraron, escriban aquí en la sección de comentarios cuáles han sido sus resultados. Dos de mis clientes me han dado el testimonio que se les ha dejado de caer el cabello. Una de ellas decía que tenía ya entradas por aquí y ha estado usándolo como constantemente tres veces al día, como se recomienda para las personas de problemas severos. Si es que careces de tiempo, bueno, dos veces será suficiente, ¿verdad? Si no tienes problemas, de todas maneras este peine te va a ayudar porque todos en la vida necesitamos ese masaje, esa irrigación. Porque los otros peines, los otros cepillos igual no tienen el efecto que tiene este. Está diseñado también para tocar los puntos de acupuntura que creen en China. Son especiales para el crecimiento, para la relajación, para todas las funciones que ya les mencioné anteriormente. Entonces, nuevamente, se los recomiendo. Yo ya lo probé, yo ya lo estuve vendiendo a varias clientas y seguidoras. Ellas también están muy contentas con el producto y por eso es que lo tengo aquí en YouTube para recomendarlo. Amigos, ustedes saben que solamente recomiendo y vendo productos que yo misma he utilizado. Bueno, ¿qué esperan? Aquí mismo tengo algunos pelnes, solamente hay algunas piezas, no muchas, pero todavía suficientes para ti. Si es que no lo has comprado, ve a mi Instagram y ordénalo por mensaje. No te arrepentirás, estoy segura. Este producto lo pueden usar hombres como mujeres. Hay muchos testimonios de hombres en China que les ha crecido el cabello, que les ha dejado de salir las ganas. Además, donde ya tenían huequitos, se les ha tupido de pelo nuevo, así como también mujeres que por el estrés, por el embarazo han perdido pelo. Y gracias a que se han peinado con este nuevo peine, tienen una mejor calidad de cabello. Amigas, eso de que te crezca el pelo, de que se te deje caer, de que te salgan canas, todo tiene que ver con la salud del cuero cabelludo. Si tenemos los folículos tapados, como podemos tener a veces tapada la nariz con puntos negros, igual sucede en el pelo, pero no lo vemos. Bueno, yo soy fan y a mí me encanta. Y sí que he notado diferencia desde que lo estoy usando. Creo que el cabello me va creciendo más rápido. Me acababa de cortar el pelo hace como dos meses. Yo creo que por aquí ya me ha crecido todo esto. Aparte de que estoy usando el shampoo de hierbas chinas, que también muchas de ustedes compraron. Ahorita se agotó en México, pero próximamente quizás podríamos nuevamente mandar pedir más. Bueno, esta es la calidad de mi pelo, después del uso del shampoo y el peine. Y estoy segura que la calidad de su pelo también puede mejorar si es que llegan a comprar el peine. Bienvenidos a comprar el peine mágico con Margari B en Instagram. Recuerden, amigos, que hago envíos a todo Estados Unidos, Latinoamérica y todo México. Nos vemos en Instagram para apartar su peine mágico. Chiqui, el regalo perfecto para ustedes o para cualquier ser querido, amiga o familiar que lo necesite. Si no es probablemente, me despido.